Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor Necesito que sepas que eres el ángel que siempre me cura el dolor Solamente te tengo en almohada, estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa que habitas de noche, cuando sueño con vos Mueve frío amor, ven a gritar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión, beso tu cuerpo, cuando sueño con vos Con las noches invades mi mente, vives en un mundo tan lleno de amor Tú me das la dulzura que siempre anhelo mi alma y mi corazón Solamente te tengo en mi almohada, estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa que habitas de noche, cuando sueño con vos Mueve frío amor, ven a gritar mi corazón Solo te tengo en mi corazón, solo te tengo en mi ilusión, beso tu cuerpo, cuando sueño con vos Cuando sueño con vos Cuando sueño con vos Solamente con vos Solo, solo con vos Solo, solo con vos Solo, solo con vos ¿Vale que realmente se as squeezee? Te amo